El Parque Nacional Yasuní, situado en la región amazónica de Ecuador, es una de las áreas más biodiversas del mundo. Este vasto parque cubre aproximadamente 9.820 kilómetros cuadrados de selva tropicali. Es hogar de una impresionante variedad de flora y fauna. El Yasuní alberga cientos de especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Entre los habitantes más emblemáticos se encuentran jaguares, perezosos, delfines rosados de río y una increíble diversidad de primates. Además, el Yasuní es vital para numerosas comunidades indígenas, como los Guaurani, los Kichiba y los Tagaer y Taromenane, grupos en aislamiento voluntario que han vivido en armonía con la selva durante siglos. La riqueza cultural y el conocimiento ancestral de estas comunidades sobre el uso sostenible de los recursos naturales es impresionante y se integra perfectamente con la biodiversidad del parque. El Parque Nacional Yasuní es también un refugio para miles de especies de plantas, incluidos árboles que se elevan a más de 50 metros de altura. La selva del Yasuní actúa como un enorme pulmón verde, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno, jugando un papel crucial en la regulación del clima global. La visita al Parque Nacional Yasuní ofrece la oportunidad de explorar uno de los últimos paraísos vírgenes del planeta, con actividades que van desde excursiones guiadas por la selva, observación de aves, paseos en canoa por ríos serpenteantes, hasta convivir con las comunidades indígenas locales. Es una experiencia que revela la majestuosidad y fragilidad de la selva amazónica, y subraya la importancia de su conservación para las futuras generaciones. Gracias por ver el video.